Danza de Música Árabe Sabemos que La Garana es una corporación artística dedicada al estudio de la difusión de la danza y la música árabe, flamenco y tribal desde hace 19 años en la ciudad de Medellín. Los invitamos a que hagan parte del encuentro de danza y música árabe y los esperamos.